El Sony Alpha ZV-E10L es una cámara de blog sin espejo con objetivos intercambiables y una lente de kit PowerZoom de 16 a 50 mm f-3.5-5.6 diseñada específicamente para creadores de contenido. A continuación te cuento todas sus características destacadas. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta debes de entrar al enlace de la descripción. La Sony Alpha está optimizada para blogging con una pantalla giratoria táctil que facilita el encuadre y grabación desde cualquier ángulo. Incluye una luz de grabación que indica cuándo se está filmando, auto exposición de la cara para mantener un brillo constante en condiciones de poca luz y un botón de bokeh para desenfocar el fondo y resaltar al sujeto. Con más de 60 ópticas compatibles de Sony, esta cámara permite explorar nuevas formas de mejora y personalizar tus contenidos. Cambiar de lente es sencillo lo que te permite experimentar con diferentes estilos y mejorar la calidad visual de tus creaciones. Equipado con un gran sensor de 24.3 megapíxeles de tipo APS-C, la Sony Alpha graba vídeos en 4K hasta 30p y en cámara lenta Full HD hasta 120p. Este sensor proporciona un excelente rendimiento en condiciones de poca luz y una mayor capacidad para crear un hermoso efecto bokeh, desenfocando el fondo para destacar al sujeto. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Gracias al sistema de autoenfoque AF al ojo en tiempo real, la cámara mantiene el enfoque en el ojo del sujeto mientras graba en 4K. Además, el modo presentación de productos facilita una transición rápida y precisa al mostrar objetos frente a la cámara, ideal para reseñas y demostraciones. Incluye un micrófono direccional y un paravientos para asegurar que tu voz se escuche claramente incluso en condiciones de viento. También puedes conectar dispositivos de audio externos compatibles con Sony a través de la interfaz de audio digital, mejorando aún más la calidad del sonido. Con especificaciones adicionales tiene el zoom digital 2.0 multiplicador X, tamaño de pantalla de 7.5 centímetros, tipo de lente con un teleobjetivo, longitud focal máxima de 50 milímetros, resolución de sensor óptico de 24.3 megapíxeles, un zoom óptico de 1.0 y una resolución de vídeo de 2160p. Esta Sony Alpha es una herramienta poderosa y versátil para cualquier creador de contenido que busque mejorar la calidad de sus vídeos y fotos con facilidad y creatividad. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, leer opiniones de clientes que le han comprado, conocer su precio, pues te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.